y que se dice parceritos como vamos todo bien o que van a ver como me puedo comprar el brawl pass y que esto lo puede hacer cualquier jugador completamente gratis y completamente legal con unas aplicaciones que estoy usando en este momento ya que como sabemos para poder obtener el brawl pass pues necesitamos aproximadamente 169 gemas en este caso parece aquí el precio de colombia lo que viene siendo alrededor de 10 dólares en los demás países pero en este caso yo estoy utilizando una estrategia en la cual lo estoy obteniendo completamente gratis obviamente para poder hacer cualquier compra en la play store lo que necesitamos es tener una tarjeta de crédito como pueden ver la tarjeta de crédito que yo tengo por aquí asociada la puedo recargar completamente gratis con unos trucos que estoy utilizando de aplicaciones que me pagan dinero a paypal y ese dinero a paypal lo estoy pasando a una tarjeta de crédito prepago con una aplicación que se llama Neki todos los detalles sobre el truco que estoy utilizando están en este canal por aquí en esta aplicación sobre todo en este vídeo como comprar por internet sin tarjeta de crédito en la play store sirve para comprar no únicamente en la play store sino prácticamente en cualquier juego en cualquier página que te permitan hacer compras con tarjeta de crédito esta tarjeta es prepago la recargas de la forma que se ve en estos vídeos en este caso yo gano con unas aplicaciones que te voy a dejar los tutoriales en la descripción del vídeo y en el primer comentario gano dólares a paypal y esos dólares de paypal los paso a la tarjeta prepago de Neki y con esos es que voy a realizar la compra que tengo en este momento pero además yo estoy aprovechando que usualmente te están regalando gemas completamente gratis en el pase gratis mejor dicho cuando no has comprado el Brawl Pass como yo en este momento en algunas ocasiones mira en algunos niveles te regalan gemas yo te recomiendo que para nada te gastes esas gemas ya que gracias a las 80 gemas que yo tengo acumuladas por aquí me va a salir muchísimo más barato mejor dicho tengo que comprar menos gemas para poder completar lo que vendría siendo el Brawl Pass y lo que necesito obviamente aquí es completarlo a 169 gemas vamos a regresarnos por aquí para hacer la compra de una vez vamos a la tienda y por aquí me aparecen para que me salga más barato yo no voy a comprar estas 170 sino estas 80 vamos a hacer la compra aquí de una vez para que vean que básicamente es súper fácil que la tarjeta funciona que lo único que hay que hacer es seguir esos tutoriales que te dejo en la descripción del vídeo y en el primer comentario y ahí están acabo de recargar 80 gemas más pero obviamente para poder activar el pase todavía me faltan algunas gemas y ahí es donde entran las que nos regalan gratis en el Brawl Pass gratuito por acá se dan cuenta que tengo varias cajas para abrir así que vamos a abrir todas estas cajas hasta que pueda reclamar estas 20 gemas que también están por aquí gratis y con eso ya mejor dicho voy a tener con que activar el pass vamos a darle por aquí para que vean que me hacen falta 6 gemas entonces se las voy a reclamar completamente gratis a ver desde donde me falta abrir, desde esta caja vamos a hacer toda la apertura de las cajas a ver que nos sale excelente vamos a ver con la siguiente caja esto no hay necesidad de que lo hagan ustedes esto es parte de las cajas que yo estaba ahorrando lo que deben ahorrar son directamente las gemas guarden esas gemas como si fueran lo más sagrado y verán que pueden conseguir el Brawl Pass completamente gratis como lo estoy haciendo yo en este vídeo obviamente conseguí los dólares para Paypal con las aplicaciones que te dejo en la descripción del vídeo y en el primer comentario siempre te vas a tardar un par de semanas no es que te hagas los dólares de Paypal de la noche a la mañana te tarda, en mi caso me he tardado más o menos 15 días dándole a las aplicaciones consiguiendo los requisitos necesarios y cumpliendo las tareas de esas aplicaciones que no te ponen a descargar de cosas adicionales esas aplicaciones no son de las que te dicen que te tienes que descargar juegos y pasar varios días jugándolos sino que son simples tareas como por ejemplo leer noticias hay una aplicación que te permite por medio de unos jueguitos que están dentro de la aplicación y viendo memes, viendo vídeos te permite acumular los puntos necesarios para que puedas cobrar desde tu cuenta de Paypal voy a aprovechar en este momento para mostrarte una de las aplicaciones por aquí te vas a dar cuenta en la opción de cash out en el historial tengo dos retiros que he hecho de esta aplicación de 9 dólares con 75 cada uno y esos retiros me llegaron sin ningún problema a mi cuenta de Paypal así que cualquier persona lo puede hacer la otra aplicación que tengo es esta de leer noticias les voy a mostrar por aquí que ya tengo un saldo acumulado con el cual voy a poder retirar 5 dólares pero yo estoy esperando para en cuanto complete los puntos necesarios retirar directamente 10 dólares porque obviamente si retiro 5 dólares con la comisión pues me llega más poquito alrededor de 4 dólares con 50 con 60 más o menos pero si retiro 10 dólares entonces me van a llegar más o menos 9 dólares con 75 toda la explicación sobre estas aplicaciones y cómo retirarlas voy a dejar en la descripción del vídeo en el primer comentario para que las puedan ir a ver y se van a dar cuenta que es súper sencillo como se dan cuenta yo ya tengo suficientes temas para poder comprar el Brawl Pass así que vamos a activarlo en este momento 169 gemas me gasto y listo parceritos como ven ya lo tengo activo con lo cual puedo reclamar todos los premios que están por aquí anteriormente vamos a ir al principio mejor dicho tengo un unboxing grandísimo que hacer de hecho tengo incluso por aquí este skin de este personaje Brock Super Ranger excelente parceritos así que ahí les dejo para que aprovechen no voy a alargar más este vídeo pero en otro vídeo voy a mostrar la apertura de todas esas cajitas a ver qué nos sale a ver qué logramos desbloquear y nos estamos viendo en un próximo vídeo todo bien sub indo by broth3rmax CC por Antarctica Films Argentina